No se me ocurrió hablarle a nadie más para que nos ayudara. No, hiciste bien. No te disculpes. Con todo gusto las apoyo. Qué conveniente. Por lo que pude revisar, estoy seguro que los delincuentes sabían que la casa estaba sola. Y se tomaron su tiempo para robarla. Bueno, ¿y Karina dónde está? Pues yo confía de la alarma de seguridad. Le di el fin de semana libre. Lo que no entiendo es que nunca me llegó una alerta, una notificación de que había un intruso. Desactivaron la alarma en cuanto entraron. De alguna manera debieron de haber conocido la contraseña. No entiendo cómo lo pudieron saber. Yo jamás la comparto con nadie. Mira, recordé que vi este video que Sofía subió a su perfil diciendo que se iban a Cuernavaca varios días. Donde te ves poniendo la contraseña. Mira. Ay, pero si apenas me alcanzo a ver. Y mucho menos se distinguen los números. Tú no, pero los delincuentes se dan cuenta de esos detalles. Agrandan las pantallas para descifrar datos que les faciliten el robo. No, así se enteraron de la contraseña. Y más porque ya han de haber tenido la casa en la mira por todos los videos que ha subido Sofía. Ay, ahora yo tengo la culpa, ¿no? Toda la vida en mi contras. Ay, ya basta, ¿sí? Ya, Silvestre no está haciendo nada. Su única intención es que estemos bien. Y de ahora en adelante ya te prohíbo que sigas subiendo esos videos. Estás loca. No me puedes prohibir que haga click-locks. Mira, la solución no es que dejes de utilizar las redes, sino que lo hagas fijándote bien en lo que subes. Es que grabes los videos de manera que no revelen tu información porque cualquiera te puede ubicar. A ver, nadie te pidió tu opinión, ¿ok? No eres mi papá. Sofía, Sofía, no seas grosera. Sofía, te estoy hablando. Ya estoy harta de esa actitud que tienes. Sofía. ¿Qué voy a hacer con esta niña? ¿Cómo hago que entienda? Mira, ella también está alterada. No es un buen momento para tu hija. Tenle paciencia. Ayúdame, virgencita, que mi hija se dé cuenta de lo que hace. Que mi hija sepa que tiene que ser muy responsable con el uso de las redes sociales para que no se ponga en peligro. Te lo suplico, virgencita. Te lo suplico, virgencita. Ay, ¿qué creen? Que me voy a ir a cenar unos mejillones a la crema con vino blanco deliciosos. Y ya me puse toda guapa. Además, estoy estrenando mi bolsa estrella. ¿Ya recibiste la tuya? Si ya la recibiste, taggeame y mándame tu video. ¿De nuevo estás grabando videos, mamá? Sí. Me llamaron de esta marca de bolsas para que hiciera videos. Y así ya estoy ganando dinero. Yo quisiera que me llamara, pero cuyo para decirme que seas un novia. Ay, mi hijita. Es que, a ver, mira, tienes que motivarlo. ¿Por qué no lo invitas aquí a la casa y le dices que te grabe unos videos y entonces así lo vas conquistando? O sea, pone el video y lo conquistas. Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ok. Pero se lo haga en persona, ¿no? ¿Mañana en la escuela? Bueno, sí, ok. ¿Cómo va, Tine? Ay, mira, ¿cómo me quedo? Es súper cool. ¿Tú no? Ya vi el nuevo reto de baile que se está haciendo viral y quiero que vayas a mi casa para que me grabes. ¿Qué opinas? Que me superlate. Saliendo de la escuela nos vamos juntos. Ok. La detrás es enamoradísima. Haría lo que sea para conquistarte. Yo no soy nadie para decirle que no. Igual cuando estamos solitos, pues... ¿Qué onda, papá? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí les cuento que ya salí de la escuela, como todos los días que les grabo un videíto, siempre que salgo para mandarles unos besos. Saben que los quiero muchísimo. Voy a estar subiendo muchos videos toda la semana en todas mis redes para que las vayan a checar y me digan... Ya estuve practicando el tren con el tutorial para que me salga alucinante. Mira grabado. Oye, ¿y por qué no mejor lo haces en esa parte de la casa? Digo, tienes vista al jardín y a la alberca. Oye, sí. Con razón es el rey de Kliklo. Tienes muy buen ojo. Yo creo que pronto voy a tener a mi reina en Kliklo para andar con ella. Pase, señor Silvestre. La señora Lorena me avisó que venía para que la abriera y lo dejara pasar porque la niña Sofía no ha vuelto de la escuela. Gracias, Karina. Justo vengo hablando con la señora. Con permiso. Ya estoy en tu casa, mi amor, no te preocupes. No te presiones por mí, aquí te espero. ¿Escuché que Karina te dijo que mi hija no ha llegado? Se me hace rarísimo porque hace rato que terminaron las clases. Siempre subo un video cuando sale de la secundaria. Voy a entrar a mi perfil para verlo. Seguramente viene en camino, tranquila. Sí, sí, mira, yo estoy en el coche. Salgo para la casa. Volverás a bailar contigo, me verás una y otra vez. Te prometo que no te olvido. Esta nueva cita no se acaba. Volverás a bailar contigo, me verás una y otra vez. Te prometo que no te olvido. Esta nueva cita no se acaba. ¡Nadie! ¿Dónde está ella? Tranquila, tranquila, tranquila. Te traje el lugar en el que vamos a estar tú y yo solitos. Vamos a pasar bien, tranquila. No, 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 no quiero ir, por favor. Calmada, espérate, vas a ver. Tranquila. No, 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 por favor, por favor. Por favor, déjame ir. Te me antojas mucho. No, 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 yo no quiero estar aquí, por favor. Te he estado siguiendo, espérate, espérate. Calmada, calmada. No, por favor. Vamos a pasarla bien, espérate. Tranquilita, tranquilita. ¡No, no! ¡Policía! ¡Has visto! ¡Has visto! ¿Qué pasa? No empezamos Cuando Sofía no llegaba a su casa Decidí rastrearla por medio celular Y así fue como lo ubiqué en tu domicilio ¿En dónde la privaste de su libertad? Saliendo de la escuela Logré descifrar sus rumbos con los videos que ella sube Y me decidí a ir por ella Y es que cada vez que yo la veía en un video Se me antojaba tanto Eres un enfermo Y hubiera sido mía De no haber sido porque tú te entrometiste No volverás a amenazar a ninguna chava más Porque te vas a pudrir en la cárcel Por intento de violación y secuestro Te lo prometo Muchas gracias por salvar a mi hija de una desgracia Hice lo que debía hacer Afortunadamente llegué a tiempo y ese criminal va a pasar mucho tiempo en la cárcel Me dio tanto asco cuando... Cuando se estaba quitando la camisa Y vi lo que me quería hacer Me dio tanto miedo Hija, por favor Tienes que entender que te pusiste en peligro Porque usaste las redes sociales con descuido Las redes sociales son parte de nuestra vida De nuestra interacción con los demás Pero no podemos tomarlas tan a la ligera Porque hay gente mala viendo, acechando Para hacer daño Y te lo decimos no No porque nos querramos meter en tu vida, mi amor Sino para que estés bien Para que nadie te lastime Qué bueno que llegas Te tengo la mejor noticia de tu vida Como ya gastan millones de seguidores Te voy a dar a tu premio No puedo creer que hayas subido el video de Nadine Ni modo que me lo guardara El mundo tenía que verlo Además, aún me les ha gustado ¿Cómo no nos dimos cuenta de que no vales nada? Quizá Nadine seguiría viva Ya, no pintes el pasado y aprovecha que ganaste La verdad, Nadine nunca fue rival para ti Tuvimos que haber sido amigas Así nos hubiéramos abierto los ojos Para ver que si nos estabas haciendo competir por tu amor Es porque tú eres una porquería ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias a todos por... por acompañarme. A mí y a mi hija. Sentimos muchísimo la noticia. Tú viniste a advertírmelo. Y no te escuché. Te traté mal y te eché de mi casa. Sin imaginarme que... que todo esto podía suceder. De ninguna manera. Tú nunca te imaginaste que esto iba a pasar. Yo hice muy mal en estarla alentando. Yo provoqué esto. Ella era una jovencita y yo era la adulta. Era su mamá y debía haberla protegido. Y ahora nada más está muerta. Ahora entiendo que estamos haciendo mal las cosas. Por más que éramos rivales. Y eso, pues... Nunca pensé que Nadine ya no iba a estar con nosotros. Perdóname, mamá. Neta, me voy a fijar muchísimo en lo que subo a redes sociales de ahora en adelante. Lo sé, mi amor. Y claro que te disculpo. Hemos vivido cosas muy duras, pero voy a estar contigo siempre para protegerte y cuidarte. Te amo, mi amor. Te amo, mamá. Te amo, ¿no? Te amo, mamá. Te amo, mamá. Las redes sociales son parte de nuestra vida y de la de nuestros hijos, que son jóvenes y se quieren comer el mundo. Pero por ese ímpetu pueden no estar conscientes del peligro que representa exponernos en las plataformas. Y no es que tengamos que dejar de hacerlo.